No podríamos incurrir en un peor error cultural que teniendo en nuestra provincia de Santa Fe una enciclopedia abierta, como lo es don Orlando, un estadista, no tenerlo en nuestro departamento, no tenerlo hoy aquí en esta querida ciudad de las parejas y bueno, promocionar la visita que don Orlando hará en todo el departamento comenzando el próximo viernes en la ciudad de Amstron donde se juntarán todas las escuelas de Amstron y también las de Tortugas después lo mismo se hará aquí en las parejas, acoplando a Montes de Oca terminando en septiembre en Las Rosas, también con todas las escuelas de Las Rosas y las escuelas de Buquet, donde sin duda esto nutrirá de la cultura la que nos tiene acostumbrado, ese conocimiento inagotable que tiene don Orlando a cada uno de todos los que habitamos este departamento pero fundamentalmente a nuestra juventud, a nuestros jóvenes que lo escuchen, que aprendan y que de una vez por todas defendamos lo nuestro, defendamos lo que es de cada uno de nosotros Habrá un cierre en Las Rosas, con por supuesto una actuación de Orlando pero también habrá un cierre en Las Parejas, parece, por lo que le han pedido Es que a don Orlando los piden todos y ya me veo que ese cierre va a estar en todo el departamento es cuestión de organizar fechas nada más porque Orlando es de Santa Fe Orlando es de cada uno de los que vivimos esta tierra y todos tenemos la obligación, aparte del derecho, de disfrutarlo y de aprender de él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!